Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa ¡Santo de perna abierta! ¡Santo de perna abierta! ¡Santo de perna abierta! ¡Santo de perna abierta! ¡Santo de perna abierta!